rollo plebada como de la people te miras bien fresca y yo bien jodido la neta yo me bañé en la noche la neta y plebada hoy es un vídeo muy esperado y lo teníamos poniendo desde hace mucho tiempo pero hoy se llegó el día hoy vamos a hacer los papás de los soñadores por 24 horas aquí en mazatlán sinaloa vamos a despertar los niños porque nosotros ya nos adelantamos y andan como que como que de repente quieren levantar como que no lo voy a despertar 10.41 10.41 ya es hora que se levanten esto a gusto ir a frente al mar los tres cochinitos aquí los tres cerditos buenos días buenos días alegría qué pelo despertaste hijo mayor no es el hijo mayor pero el hijo grande buenos días buenos días ya es tarde ya es tarde buenos días vato hoy le tenemos hoy le vamos a tener un día muy perro niños así que aliviárense ya es tarde voy a despertar los otros son tus hermanos ahora güey ay que puro aguacho yo te metí también eh eh no tan bravo no tan bravo eh bueno a ver ay 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 muy lindo mira buenos días criaturas a ver buenos días buenos días vamos a ir a la salver con la salva agua fuga 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 perfecto un pez ese ay ya está despertando el bebé ah el bebé despertó el bebedorno con papás ah bueno qué bebecito vamos a ir a la alberca o no quieres déjate luego está que cuando sí quieres ir vámonos yo 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 y los hermanos mayores qué royal todos los parí a los 10 años son cuatitos son cuatitos está dormido pero si quieres lo despertó no a gusto me nació el de mira qué belleza de vista cómo se mira mapecho qué fue qué dinero ok te voy a llevar a chambiar ahorita a las tierras para que pongas el tractor andar y todo así ay y que ya no quiere amanecer aquí miren nomás pleba alberquichi playita la isla del medio un pelón nomás qué perro hoy seremos papás a ver nos tiene que decir papás ahora papá y mamá escuchaste este va a ser el bebé bebé tú me tienes que decir mami mami bebé al bebé le compró bibi un biberón un bibi no querías parir aquí anda la mamá comprando para hacer sándwich porque vamos a ir a las albercas cerealito por los hookies juguitos fuga 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 a las alberconas habiendo alberca aquí va queríamos pagar para ir a otro lugar pero ahí hay toboganes pues vamos a un lugar donde hay más diversión que aquí todavía aquí es como relajado allá es extremo es extremo allá otra parte de la madre aquí estamos en la entrada del parque venga tu mano aquí estamos en la entrada del parque el Mazahua a ver eh pulsera pulsera van a agarrar sus pulseras veisela poniendo champara porfa muchas gracias y andamos en el Mazahua Mazatlán Sinaloa el poncho el poncho viene por la revancha cuando una vez cuando tenía unos 14 años la primera vez que me conocí no le tengo miedo ni al diablo decía tenía miedo al tobogán aquí andamos aquí es para buki buki niños muy bebés como mi hijo Amapecho Amapecho no quieren desayunar primero que quieren hacer primero le va a ir un alberque con olas se dejaron ir los buki por eso me voy a meter yo no me dejen ni estacionarme cuando ellos se jalan pues me voy a quitar los tenis y todo el rollo para meterme también aquí vamos a empezar con el primer tobogán está bajito están bajitos de cabeza y boca arriba a ver pues cómo van a tirar uno por uno así así primero así como el corriguera vámonos este es tuve agarra el más pecho ahí va el más pecho ahí va el más pecho un gato malo revaló yo me voy a tirar yo me voy a tirar agarra el vuelo agarra el vuelo que perro no mames dice agarra cura te dije una vez que te suba tu tobogán vas a querer volverte a subir al perrón pero estará abierto a las dos hasta las dos la abren al ratito vamos a subir nuestro granote comporrengo vengas a todos todos sí pero allá arriba tienes que subir allá arriba tienes que subir vamos a tirar nuestro mejor carrera a ver quién es más veloz tiene que ver hay unos perros también que se tiran por una zona sí espérate primero unas carreritas con esa madre se desliza bien perro ahí no este no es arrecio este no es arrecio agarra sus tablas agarra sus tablas vámonos ahí son de colores esto es para este este tobogán es una resbaladilla gigante pónganse en posiciones agarra pónganse en posiciones pues mapecho ponte porque te da miedo te da miedo la orilla ahí va la carrera yo voy a contar aquí le van aquí le van acomodanse en su marca listos fuera mapecho ah ahí va ahí va llegar acomodense pues lo voy a ventar junto con ustedes ahora pues en su marca listos fuera ay no puede ronco ah 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 Viste que está perro, viste que está perro Carril número uno, mamá Pecho, saluda viejo, a la cámara Carril número dos, copa Rango, saluda a la cámara Carril número tres, el compa Willy Carril número cuatro, el compa Valentón Ahí va Espérate, espérate, yo les voy a dar un consejo Háganse poquito más adelante o se impulsan Están a impulsar, mira, háganle caso a Valentín, volten para allá Con los pies, se avientan Ahí está, agarra enviado En su marca El señor, ¿ya está listo, señor? En su marca Eh, Valentín, perdió Entonces, ustedes tres Vete, vete a poner el Cori, ¿se va a poner el Cori? Ahí va Yo voy a contar a las tres En su marca Ah, es cierto En su marca Listo Perdió el Cori ¡Fuera! Ah, no, no saben esto con soñadores empezar una carrera Mira, allá van ¿Quién viene de la delantera? ¿Quién viene de la delantera? El compa Corico, primer lugar ¡Vámonos! Valentón, segundo El rango El Rango Fernando, segundo WOW ¡Willy! Un gato ¡Vocés! ¿Esta perro? Sí Vamos a ver el rango no quiere subir ni uno y le dije después que te suba el primero que no va a querer salir de ahí viste como anda otro